En una nueva emisión de M20 Gourmet, estábamos en Pájaro que comió un restaurante muy especial con su dueño y encargado, Maximiliano Petit. Maximiliano, contá un poco, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este lugar? Bueno, en Pájaro encontrás una típica fonda de los 70, 80, reallonada un poco a los tiempos modernos de hoy, ¿no? De Palermo Hollywood, de la gente, de gente que ya viajó, pero básicamente cocina italiana, española, recreada un poquito con los gustos de hoy, pero con las consignas de antes, abundantes, ricas, sabrosas, platos conocidos. Tienes un ambiente joven, tanto por los que te atienden, la gente que te atiende, como por los clientes, por la gente que viene. Un ambiente muy femenino, por suerte, que eso también hace que las cosas salgan más divertidas. Bueno, acá tenemos una de las entradas más pedidas, que es una proboleta al horno de barro, rellena con tomates secos, verdeo y jamón. El vino que se sirve, o el que recomendamos es el pingüino, tradicional pingüino, de medio litro o de litro. Es una, son bivarietales, cavernet y malbec, y la verdad que se vende como chocolatín. Bueno, y este es el otro de los clásicos, es la emparada tucumana, carnecita cortada a cuchillo. ¿Cómo se come en Tucumán? Con un limoncito al lado, para que cuando la rompas, le pongas un poquito de limón adentro y a la boca. Bueno, acá tenemos uno de los más pedidos también, de los principales, bien carnívoro, matambra en la napolitana. Matambrito tionizado en leche, y después, bueno, salsa de tomate, orégano, tomate fresco y mozzarella. Bueno, este es un plato que se vende muy bien todo el año, que es vientano o sobuco. Cocinado, braseado, en realidad es la técnica, en vino tinto y hierba durante varias horitas en el horno, con su caracú y papas a la italiana. Terminamos con la pancita llena, un pollo mediterráneo. Básicamente es el pollo con salsa de tomate, tomates frescos, alcaparras, aceitunas, un poco de cebollas, y en el topping es unas papas rotas, que son papas al horno y rúcula. Y seguimos con comida típica de acá, bien fonda. Esta es una tarda tibia, de frutos asados y helado de crema americana. Panquequito de manzana, quemado al ron, con helado de crema americana y mucho caramelo. A uno le puede resultar cómodo, cómodo en el sentido que abrís la carta, lo que pedís es lo que recibís, son platos conocidos, no hay mucho que pensar, son platos abundantes. Yo creo que es una de las razones más propias nuestras, el volver a las bases.